Hola, pues aquí estamos con Duquesa, la gatita que rescatamos ayer y aquí está, se operó ayer por la tarde al final, si veis aquí tiene la cicatriz de la cirugía, efectivamente tenía una hernia abdominal y bueno, le estaba saliendo por ahí ya un trocito de bazo, entonces bueno, la cirugía ha ido todo muy bien, se lo han podido volver a poner todo en su sitio, suturar y como veis, está un poco asustada aún, con un poco de dolor, pero muy bien. Cariño, se anuda, es preciosa, aquí todo el mundo está enamorada de ella, se quedará otro día más aquí hospitalizada y la vendremos a buscar. Qué cosita. La verdad que el día de ayer cuando la cogimos, que era un poco más arisca, tenía más miedo, normal, nos arañó un poco al cogerla, debajo de un coche no pudimos, bueno, tardamos un poco en poder cogerla, pero hoy está súper cariñosa, está súper cariñosa, mirad qué cara, mirad, mirad qué carita, toda negra. Pues bueno, y ahora vamos contando cómo va evolucionando. Bien, te despides duquesa, adiós.